El mes de la herencia hispana es un momento en el que honramos la historia, las culturas únicas y las contribuciones en nuestras vidas y las de nuestros muchos y diversos hermanos y hermanas latinos. Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes desde su nacimiento. Estoy encantado de celebrar con la comunidad latina durante este tiempo tan especial. Este tiempo nos invita a pensar en nuestros orígenes y los valores que nuestros padres cultivaron en nosotros. Trabajo, responsabilidad, respeto, familia y admiración por la creación de Dios. Sin duda, la fe es parte de nuestra identidad. Aunque nací en Guatemala, Costa Rica está en mi corazón y ahora estoy muy emocionado de unirme a esta celebración como parte de la Diosis Episcopal de Texas. Una de las maneras en que celebro mi herencia hispana es hablando español, comiendo frijoles, arroz y unas buenas tortillas hechas a mano. Recuerdo el himno nacional de Guatemala y también el de Costa Rica. Y si es posible, y tengo tiempo, me encanta ver un buen partido de fútbol por televisión. Hispanos, latinos, centroamericanos, sudamericanos o iberoamericanos. Compartimos un rico patrimonio de nuestros países de origen aquí en los Estados Unidos. Algunos de nuestros antepasados ayudaron a establecer y construir esta área incluso antes de que fuera la República de Texas y antes de que fuera un Estado. Hoy nos reunimos para dar gracias a las personas que vinieron antes que nosotros, por nuestros vecinos y por la riqueza de todas las culturas que forman parte de nosotros. Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, estaremos compartiendo historias y anécdotas en nuestras redes sociales que destacan a muchos de los hombres y mujeres miembros de nuestras congregaciones hispanas. Te invito a que compartas de dónde eres y algo de lo que más representa tu cultura. Como decimos en Costa Rica, pura vida.